Caracas, 3 de julio. Noticias 24, el alero LeBron James, sin haber firmado todavía de manera oficial el contrato con los Lakers, ya lidera las solicitudes de la compra por Internet de la camiseta que vestirá a partir de la temporada 2018 a 2019 hasta la del 2021 a 2022. Los pedidos de las nuevas camisetas de James se iniciaron de inmediato en la noche del domingo, 40 minutos después que dio a conocer su elección de irse a los Lakers tras concluir cuatro temporadas con los Cavaliers de Cleveland. La compañía minorista Fanatics, que puso en su página de Internet la nueva camiseta de James con el número provisional del 0-0, que oficialmente será el 23, el mismo que ha vestido en los anteriores equipos. En los que ha estado, informó a la cadena de televisión ESPN, que en apenas en unas horas las ventas se colocaron entre los 10 mejores días de su historia de prendas de la NBA. En las primeras tres horas de ventas, hubo un aumento del 600% en comparación con la que se dio con la nueva camiseta de los Cavaliers, que fue colocada en el sitio de Internet el día que James regresó a Cleveland tras dejar a los Heat en julio del 2014. Los principales mercados para la venta de la camiseta de James con los Lakers fueron Los Ángeles, Nueva York, Oakland, San Francisco y Cleveland. Esta vez, a los seguidores de los Cavaliers no les ha importado la marcha del Ray James como sucedió cuando se marchó por primera vez a los Heat, dado que cumplió con su promesa de volver para darles un título de liga a el que ganaron en el 2016. Además, la compañía cuenta con un programa denominado, Jersey Assurance, que permite a los aficionados que hayan comprado durante los últimos 90 días la camiseta de James con los Cavaliers, cambiarla por la nueva de los Lakers o por otra de un jugador del equipo de Cleveland. La nueva camiseta de James con los Lakers no será enviada a los aficionados que la hayan comprado hasta que la estrella de la NBA haya firmado de manera oficial el nuevo contrato por cuatro temporadas y 154 millones de dólares, con la opción del jugador en el último año. Mientras, desde Las Vegas, las casas de las apuestas ya tienen a los Lakers como los terceros favoritos en la lucha por conseguir el título de liga durante la próxima temporada del 2018 a 2019, solo superados por los Warriors de Golden State, actuales campeones de la NBA y los Rockets de Houston, finalistas en la Conferencia Oeste. Con información de AFP. ¡Gracias!